El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes que se produjeron ocho muertes a causa del COVID-19, dos de ellas ocurridas en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias notificaron 937 nuevos contagios tras el procesamiento de 6,917 pruebas, de las cuales 4,859 fueron PCR y 2,058 antígenas. El boletín número 463 del Departamento de Epidemiología eleva a 321,073 el total de infectados, de los que han fallecido ya 3,789. Salud Pública indica que 55,355 continúan con el virus, de los cuales hay hospitalizados 1,274 para una ocupación de camas para pacientes de COVID-19 del 47%.